Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. El amor de la serie de televisión de Mahasin Meravet y Zenk Torun se hizo realidad. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Los populares actores de la televisión turca Mahasin Meravet y Zenk Torun fascinaron al público con su historia de amor en la serie en la que compartieron los papeles principales. Sin embargo, los acontecimientos recientes muestran que este amor no solo permanece en la pantalla sino que también se extiende a la vida real. Esta noticia, que hará las delicias de los fanáticos de la serie, generó un gran impacto en el mundo de las revistas ya que la armonía del dúo en las pantallas se hizo realidad. Las primeras pistas de que la pareja estaba en una relación en la vida real provinieron de sus publicaciones e imágenes juntas en las redes sociales. El dúo, que a menudo pasó tiempo juntos durante el rodaje de la serie, llevó su armonía en el set a la vida real. Sus publicaciones conjuntas en cuentas de redes sociales y los eventos a los que asistieron juntos atrajeron la atención de sus fans. Especialmente unas vacaciones románticas que tomaron después del final de la serie provocaron rumores. Los fanáticos notaron la cercanía entre la pareja en las fotos que compartieron de sus vacaciones y las redes sociales se llenaron con esta noticia. Meravet y Torun declararon su amor, poniendo fin a viejas especulaciones. La pareja fue vista tomada de la mano en una invitación especial y sus miradas amorosas hicieron que su amor fuera reconocido públicamente. Mahasin Meravet dijo en su comunicado, Trabajar con Zenk y conocerlo mejor ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Estoy muy feliz de haber encontrado el verdadero amor con él. Zenk Torun confirmó su amor diciendo, Mahasin no solo es una gran compañera para mí, sino también mi alma gemela. La amo mucho. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós, te amo.